Maestro, güey, y la rama, aquí se va a echar el teoria, güey, sí, sí, ay, mi madre, preparados, ¡Como Rújo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es el motor en escena? ¿Qué saca la cabeza? ¡Está mecánica de la IVR con guirachóloga! ¡Ay, mi madre! Señora... el segundo es Chiquito Mony. ¡Mecariquéis llevalo con el Cron. ¡Seguime con el Cron! Hayendo 18, 69... ¡Ey, 69! P 천encoi, botica, Juan. Tercero... ¡No, Chava! El tercero maestro. ¡¿T éléments chiamatos?! ¿Cuántos ruegos pancados?! Vuelta adrenalina, maestro. Vamos a entrar allá abajo. Qué pilotaje. En 69, arriba y abajo. Luis Lachola, mecánica David. Con la presión del 2.18, poniendo distancia. Corriendo preciso el 69. Es que se mostró lo de repuesto, la fama. A San José de las Matas compró sus piezas. A San José de las Matas compró sus piezas. Poniendo cambio a la chola. Mantiene la chola. Seguida del gol. Sí. Vamos a ver. ¿Quién saca la cabeza allá? El tercero, el cholo. Cuarto, Chirilo. Quinto, está el indiga. Sexto. Me parece que es el dotado. Bueno, Luis, qué trencito allá tenemos. Qué trencito más bonito. Primero, señor. ¡Guau! Pero qué leo es que tiene David. Y ahí le sacan la mamacita. Ese aparato del tercero. Ese del tío Cholito me carga eso mismo de agrodrome. Y Miguel Piniéz. Cuando la chola todavía se mantiene en un contaporta. El aparato que dice en eso. El aparato que acelera el chico. Y madre. Viene la chola. Vienen los 18. Vienen el cholo. Me gusta ese trancito. Uno, dos, tres. Aquí maestro. Ponen cambio y vea, 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 vea. ¡Votó! Pero qué motor que corre. Por dentro el cholo. Se lo hizo. Un grito para que no es el cholo. El de Maduro Dora Jota sea. Se ha aquí. Se ha aquí. Viene Quillado el clavador. Se ha aquí. Se ha aquí. Viene Quillado. Viene Quillado. Y la chola que no cree nadie. La chola todavía dice aguántense. Este es mi año. Estamos en el 2024. Los recetos se le han perdido, pero caí que el sol. Ahora sí se puso el cholo. ¡Acá está una chola! ¿Tú qué tal de bugando a cenar? Y el que se moja de noche no se seque el que se moja de noche. Cuando las medias van para abajo no hay que quitar que la traje. Pasa el cholo a la primera. Pasa el cholo. El clon. El tercero. Ay, ay, ay. Esto sí es difícil. Esto sí es difícil. Bueno, nunca es tarde con gatos en agua. Revive la categoría pre-experta otra vez. Revive. Revive. Una de las categorías más emocionantes de este reporte. El cholo. El hombre que está de una de miel. El misil que lleva el cholo. El del tío el Cholito Mecánica, el somismo Mecánica Esteban. El que usted le manda un misil. El motor del Chircuito Moni en segundo. El de Alodrom en primero. Cuando todavía falta. ¡Ey, mí, dame el número, que no te veo! ¿Cuánto es que va, mi gente? Ayúdenme. ¡Ocho! ¡Seis! ¿Cuánto es que va, mi gente? La vuelta de la temperatura, maestro. La vuelta del cansancio. La que le gusta cabecita. La que le gusta cabecita, Renze. ¡Ey! Pero ¿qué fue lo que trajo el tío el Cholito? Trajeron algo ahí. Es un misil que tiene. Y el aparato que busca. Bueno Séptima vuelta de competencia Vuelta número 7 Pero es un pelotón bravo allá atrás, maestro, vea Vea el pelotón que viene allá atrás ¿Por qué es el número último? Sí Cuando echó el clave, el clave, el clave, el clave, el clave Bajando los tiempos, el clave Bajando los tiempos Octava vuelta Atención país Atención país El que me debe su carrera Ahí viene tu yao Cuando yo le digo que me debe su carrera Todo el mundo sabe por qué le puse el nombre Ahí Un fanático Un fanático ahí ¿Qué pasó ahí? Un fanático ahí Un fanático más dentro Y siempre hay que ser un yao Bueno, eso es lamentable Pero seguimos aquí con la competencia Es lamentable Pero seguimos aquí Banderas blancas Banderas blancas Bueno, eso es lamentable Banderas blancas Banderas blancas Y así culmina La categoría Presperto Banderas blancas Cualquier Atención Banderas blancas Banderas blancas